¡Muchos saben que Bella Hadid es una de las modelos más cotizadas del momento, pues cuando participa en un desfile se convierte en la gran atracción y este miércoles durante la pasarela de la alta costura de París no fue la excepción! Bella Hadid se encargó de cerrar el desfile de Alexandre Baudieri, como no podía ser de otra manera, brilló con un vestido tipo strapless en color negro. No obstante, más que el vestido, su gusto se robó la atención de todos.Mientras se desplazaba por la pasarela, Bella dejó ver parte de sus pechos y aunque fue solo por algunos segundos, los fotógrafos se encargaron de perpetrar el momento. Las fotos de la modelo ya circulan en las redes sociales, en especial Instagram, y sus seguidores no pierden oportunidad de opinar sobre lo acontecido. Este no es el primer accidente de la Bella modelo, pues en diciembre durante otra pasarela el trasero de Bella Hadid quedó al descubierto por un descuido, pero, al parecer, esto no le causó mayor problema pese a que las fotografías también se compartieron como espuma. A través de su cuenta de Instagram, el angelito de victoriassecret comparte fotografías con sugerentes atuendos, dejando en claro que está muy orgullosa de su cuerpo y le encanta lucirlo, además de que con ello consiente un poco a sus fieles seguidores. La sexy modelo también ha estado en boca de los medios de comunicación debido a su larga relación con el cantante de The Wign, Abel McCone en Tesfaye, con quien salió hasta que Selena Gomez llegó a sus vidas. Ahora que la relación entre Selena y el cantante ha terminado, Abel McCone envolvió en busca del amor en Bella Hadid y se les ha visto juntos en algunos lugares aunque hasta el momento nada ha sido confirmado. ¡Gracias!